Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respetá la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común, como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! 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 Buenas tardes. Al ser 6 de noviembre, el país registra 1,050 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 232 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 818 por laboratorio, llegándose a un total de 115,417 casos confirmados por COVID-19. Se reportan 70,421 personas recuperadas. 455 personas se encuentran hospitalizadas, 170 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 93 años. Para hoy se reportan 9 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 3 mujeres, con un rango de edad que va de 40 a 92 años. En total se contabilizan 1,453 decesos relacionados con COVID-19, 553 mujeres y 900 hombres. Muchas gracias. 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 Gracias.